Yeah, jajajaja, nuevamente, Tony creo acá, Valar eso acá, MC Joel desde 7-3, bro, yeah Sigo de largo, diciendo todo lo que siento, así me expreso y siento que ya muero En cada momento malo que atormenta a mi mente, si no fuera por la experiencia callejera que ha dejado Mi vida tan golpeada y estropeada por perjuicios de mis actos tan violentos Todavía despierto, recuerdo los rostros de aquellos muertos que he dejado En las aceras, las consecuencias ya las tuve que pagar, pero de nada servirá llorar Y arrepentirte, si a la final lo he hecho hecho está, pongo mi pecho a las balas que disparen Todos aquellos que quisieron verme, 3 metros bajo el suelo, mis apodos me los tuve que ganar Soy Tony creo acá, tengo miles de historias que contar, mi vida en cada rima vas a escuchar El respeto en la calle me supe ganar, no es lo mismo ponerte a inventar que tener que disparar Tu propia vida, tener que salvar, ni siquiera un rosario, te salvarás y ponen una pala en frente de tu cara Una puñalada de la dama que tanto amas que solo fingió amarte, quererte hasta la muerte Porque ha puesto precio a tu cabeza por negocios de otros socios Y al final de todo, todos te engañaron Y al final de todo, todos te engañaron Así es mi vida, llena de heridas, cicatrices tan fingidas Sin un rumbo fijo ni destino, que tiene entradas pero nunca se hallan las salidas Así es mi vida, llena de heridas, cicatrices tan fingidas Sin un rumbo fijo ni destino, que tiene entradas pero nunca se hallan las salidas Buscando una vela en el cajón de mi abuela Una foto se me repela y con nostalgia mi mente se acelera y vuela Tiempos de juego e inocencia, son del recuerdo calavera Ahora guerreamos allá afuera en aceras Es el dilema de este tema, bosquillear un nuevo esquema Sin dar chance al sistema, pesa la cadena que condena Con miel o con pena, que el tiempo nunca frena Las madres no condenan igual, perdona por el hacho en la flema Recurrir a la violencia es el último recurso pana Abrir la mente de la gente, el plan incluso dama Caiga carosello, siempre necesito jama Una tibia cama, el beso de una diabla La bendición del padre que me aleje de la cana Lo loco y con el viento, la revelación del pavimento Repolución desde el 7 tras mi templo Hip hop, los cimientos, es el pacto eterno No juzgues demasiado, que para llegar al paraíso hay que pasar por el infierno Deja ya la máscara, somos los niños tras la cáscara Esta es mi ofrenda, este rap de cola Por este humo que hace que no pueda respirar Cuentos de depresiones me constan Me doy cuenta que quiero respirar, sin objeciones duro todos los esfuerzos Para controlar solo lo necesario No miro lo de nadie, el sacrificio es voluntario No pienso como los oscuros, mi meta no es hacerle daño a ninguno Ahora todos meditando, en silencio respirando Muchos están quietos literalmente, por no ser delicado El don del blasfemo, por codicia y envidia Eso tú me estás mostrando, que no eres consciente cada día avanzamos No le pongo privilegio a tu actitud, solo mi gente en la banda Reales emociones, se entra candela por tu pido Tranquilo, este es mi ritmo, yo te sereno Oye moreno, no monte que tiene fuego Aquel que tiene sabe que no juega con eso Ni monta la de chico fierro Ponte quieto, ponte quieto Así es mi vida, llena de heridas, cicatrices tan fingidas Sin un rumbo fijo ni destino Que tiene entradas, pero nunca se hallan las salidas Así es mi vida, llena de heridas, cicatrices tan fingidas Sin un rumbo fijo ni destino Que tiene entradas, pero nunca se hallan las salidas 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 Las salidas